Estamos en el otoño y de la mano de la caña producciones nos embarcaremos tras los grandes lucios. Un espectáculo de lances y picadas en este día plagado por niebla, pero también de grandes emociones. Sábado 22 a las 20.30 Autumn Pikes, un nuevo estreno de pesca continental en los Sábados de Señuelos de Iberalia Televisión.